Lágrimas que caen Del que nunca quise despertar Y vi cómo todo se perdía En mi triste realidad Deja que navegue contigo Deja que me vuelva a enamorar Que contigo puedo vivir Y contigo quiero soñar Tus besos me hacen sentir El cauce del agua clara Tú me haces tocar el cielo Con tu mirada en la madrugada Tus besos me hacen sentir El cauce del agua clara Tú me haces tocar el cielo Con tu mirada en la madrugada Me encantaría perderme contigo El tiempo poder parar Con suencia ya se ha olvidado Y reflejarme en tu vida Deja que navegue contigo Deja que me vuelva a enamorar Y contigo quiero vivir Y contigo quiero soñar Y contigo quiero soñar Tus besos me hacen sentir El cauce del agua clara Tú me haces tocar el cielo Con tu mirada en la madrugada Tus besos me hacen sentir El cauce del agua clara El cauce del agua clara Tú me haces tocar el cielo Con tu mirada en la madrugada Tus besos me hacen sentir El cauce del agua clara Muchísimas gracias Hasta siempre Gracias No os levantéis que nos vamos a hacer una foto